¡Cabrera! ¡Gol! ¡De Necaxa! ¡Cabrera! ¡Cabrera! ¡Eso es lo que ha buscado a Necaxa! ¡Cabrera! Un área de talleres que es educativa donde también se les dan algunos tipos de trabajos y de información de acuerdo a lo que se está buscando que es la prevención para que no caigan en conflictos con delincuencia, con drogadicción y que de alguna forma pues estamos trabajando para solucionar ese tipo de situaciones. A mí me tocó desde esa edad más chico, era un ambiente complicado en la Ciudad de México donde yo vivía y ir sobresaliendo poco a poco, igual jugando como los chicos. Obviamente les digo hoy en día a mí me hubiera gustado que algún jugador o exjugador me hubiera entrenado en ese tiempo como jóvenes o como niños, pero pues nunca hubo ese acercamiento y ahora que ellos lo pueden tener hay que aprovecharlo. Es lo que les digo que lo tienen que aprovechar. El hecho de venir yo para acá no fue fácil, eso sí es. Se lo agradezco mucho a la gente del municipio que se acercó a mí, que se fijó en mí para este proyecto y que vengo muy contento, pero no es fácil. No es fácil estar acá y es lo que le digo a los chavos, que hay que aprovecharlo al máximo. Ahorita la verdad esta semana fue muy productiva y pues se tiene que seguir llevando a cabo, no parar aquí sino continuarlo. Es un gusto saber que gente, obviamente pues encargada de los municipios, en este caso la presidenta municipal, la gente del Instituto del Deporte, se preocupen, se preocupen por esta clase de programas y que busquen realmente hacerlos productivos, porque muchas veces los programas se hacen pero no tienen un objetivo real. Yo creo que aquí lo están haciendo muy bien, lo planearon y lo están llevando a cabo como debe de ser. Obviamente, bueno, tiene que ir mejorando, pero sobre todo pedirles a la gente del gobierno que le den continuidad y que sigan apoyando a estos chicos que son el futuro de este municipio, de La Paz y de México y del mundo. ¡Suscríbete al canal!